Bueno chavales, ya sabéis que comprando desde mi código de G2A Quien me siga en todas mis redes y estoy suscrito a mi canal Entrarás en un sorteo que yo voy a ir regalando de vez en cuando Y posiblemente te quede con luz valorado en 600 segundos ¡Woo! ¡Que me gusta mamá mío! ¡Cuidado! ¡Woo! 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 ¡Cuidado no! ¡Cuidado coño! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Pero es mecánico acaso? ¡Oh! ¡Felicidad! ¡Oooh! ¡Ja ja! ¡Tátenme en serio compa! ¡Ven acá, pero tu me quieres! ¡No sabes cómo amanece uno compa! ¡Tátenme en serio compa! ¡Tátenme en serio compa! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por abusar del menú de trabajador? ¿Ya está? ¿Solo eso? ¿Eh? ¿Solo eso? ¿Perdón? ¿Solo eso? Si Ah bueno... Es poco, ¿no? Eh bueno... Te lo digo porque se ve en el clip ¿Vale? Como... Estás repagando tu coche en el Garage Circle ¿Vale? Si, pero tu dile que rebobino un poquito Como 10 minutos 10 minutos Y ves como esa persona me está persiguiendo continuamente Y me está buscando y chocando Vale, lo del VTM ¿Vale? Puede ser que es por acciones pasadas y eso, bueno... No, es un tío, es un niño que no para de buscarme Me está chocando todo el rato Y como no para de chocarme Pues arreglo el coche Lógicamente Ahí lo que deberías haber hecho es reportar ¿Vale? No te preocupes porque... Te lo voy a dejar como un aviso Pero... Es que no lo vuelves a hacer ¿Vale? Porque... Te... Te debería poner ahí y eso Pero... Lo voy a dejar... No, que no lo vuelva a hacer él ¿Qué cojones? Ya, ya, sí, sí, yo también Oye... Si me pongo a reportar a todos los anti-role Que me anti-rolean No vaya abasto Vale, vale... No te preocupes ¿Vale? No, no... Pero... Es eso ¿Vale? Lo del coche no... No lo vuelvas a hacer, por favor ¿Vale? No lo vuelvo a hacer... No vuelvo a hacer... Que me anti-roleen Me vienen subnormales a chocarme el coche No puedo reparar mi coche Joder... ¡Ay, Miguel! ¡MIGUEL! ¡MIGUEL! Me ha quedado a gusto eh... Gilipollas ¿Gilipollas? ¿Gilipollas? ¿Cómo que gilipollas yo? ¡Gilipollas tú! Eh, una pregunta... ¿Cuánto vale el coche? No está en venta ¿Cómo que no? Pues... ¿Cómo que no? es eléctrico yo yo te enojo de rojo que voy a hacer una pregunta es un poco todo te digo es gracias al cani este que un poco tonto tonto si hay tiempo que no hablaba contigo te he echado de menos y todo y por tu culpa me despidieron de la ciudad que dice que están hechados y por tu culpa ojo de te cuida no te van a echar oye oye no eran intenciones encima que tú me caías bien un poco tonto pero bueno se le perdona y yo que coche más feo coño o tira para adelante maricón tremenda hostia te has comido eh que haces subiendote sin permiso hombre joder vaya hostia me he pegado tío ahora por maleductado te va andando ay por la rata si por la rata si por la rata por la mierda de coche que me llego pringao anda gilipollas anda gilipollas en su puta madre tío por qué le choca al chaval pobrecito mira negro ah pero tío a ti te conozco cabrón pero tú quién eres allí de... pero me suena la polla yo contigo no vengo a hablar típico eres encima de que me ha chocado el coche esto me lo va a pagar seguro eh negro me cago en tu puta que a la pena yo me cago en tus muertos que me ha reventado el coche que no sabe conducirte tío te dan por puro no me fueron a dar por dentro como los maricón dando ceseo o te quedan un carrillo o te quedan el otro no te quedan los dos hostia pero bueno tío y tú que sabes como yo conducto me deja desconcertado hey tú sabes si tengo carnet a casa o pe no ya sé que no tienes ya sé que tú no tienes carnet no hombre escúchame la próxima vez que me des por detrás te pego un puñetito no 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 aquí vamos a hacer aquí vamos a hacer un parque vas a hacer un parque con tu puta madre ¿como? hostia que acabas pillando lo otro esto me cago en tu puta madre es que es que es un pardillo ¿un pardillo? venga dale 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 te está vacilando un poco eh si pues eh para vacil los puños que salgo mío ahhh sigo vacilándome que te vete a un puño que ya empieza a ir el cocido eh que te gusta la polla escúchame por dios no me peguen más eh no me peguen más no me peguen más no me peguen más no me peguen más uy 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 ya eso te pasa por meterte por meterte conmigo eh pagarme mi coche no no tú que lo has pagado a mí no tú me has dado por detrás vamos a ver tú estás deseando tú estás haciendo así una cosa a tu loca no el que estás deseando eres tú que siempre das por detrás ah bueno como a ti te gusta ¿no? que te dé por detrás eso te gusta a ti eh a mí no me gusta tú eres el que da ah no te gusta pero es lo que hay ¿no? tú eres tú eres eso es un sumiso de los cojones mira negro tío vete a y te operas uu encima racista eh tío no 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 es una cosa increíble eh perdona pero yo de racista tengo poco eh uy por qué le llaman negro tío al chaval joder es que es blanco que no es que tiene mi tío es moreno es moreno no no si a mí no me a mí no me molesta que me ama negro como yo le llamo tonto estamos las mismas chúpate mi camiseta chúpate mi camiseta chúpate mi camiseta chúpate mi camiseta como que joder no no me lo va a pagar seguro eh me lo va a pagar seguro eh o si no me lo pagas tú cabrón su puta madre pero te arranca el coche no sé voy a mirar mira pues si que me arranca va perfecto venga que vaya bien que vaya bien adiós tío mira mira bájate del coche siempre en medio es una cosa increíble bájate del coche siempre estás en medio tío tío eres como los lunes es que al final me voy a tener que ganar todos muertos eh él es el po' de los lunes el po' de los lunes que po' tu eres tinky winky tu eres tinky winky no 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 oye este tío está cargando todo el mundo eh que este tío el de verde que la ha liado oye tu padre es un poco liante eh mi padre pero si esta muerta tío es que no se quien lo ha matado pues era liante era se ha llevado la moto fíjate coge lo que la va a confiscar eh quien se lleva la moto el mecánico que la ha metido dentro el mecánico si mira 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 es que la gente de verdad ya verás ya verás o tengo yo que engancharte por la onda y e roberto para que maté esto roberto estás chocando puto loco socio hay una carrera socio mi coche corre el 100 kilómetros solo eh y el me tambien vaya joder mia te ha reventado hijo cuta eh revientale aaaaaaa aaaa Lloverá, llloverá Eh, lo que hace, tío Te has enseñado a conducir, hermano Tú me vas a tocar los cojones que te vas de vacaciones, filipolla Ya la estás tirando pa'lante, ya la estás tirando pa'lante Que te has chocado Me has chocado tú, puto gilipolla En dirección contraria, que te crees, que soy tonto Me he chocado el dedo, tira pa'lante, anda Cago en tu puta madre Te cuesta cerrarlo, eh Uno de la polla No lo estás reparando Cómeme los putos huevos ¿Sabe qué, tú? ¿Sabe qué? Me suda la polla ¿Y aquí sabe qué? ¡Que me suda la polla! ¿Y aquí sabe qué? ¡Que me suda la polla! ¡Que me suda la polla, te estoy diciendo! ¡Gilipolla! ¡Gilipolla! Ahora, que te den por el culo, tanto sabes ¡Tanto sabes! ¡Cuidado! Toma, gilipolla Los anti-roles de los cojones ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Que me tiene manía Me tiene manía Eres tú, su hermano Y cago en tu puta madre ¡Niño, la mamá! ¡La mamá! ¡La mamá, niño! ¡La mamá! Lo que estás haciendo Por lo que tú no estás haciendo Pues, eso seguro Porque tú siempre haces postos Vaya, pues ya somos dos entonces Pero tú eres legalizado en papeles ¿Sabes qué pasa? La diferencia entre tú y yo Que tú de negro y yo soy blanco También Aparte de que la tengo enorme Y tú pequeña también Y nos ponemos a hacer diferencia No acabamos, ¿eh? Hombre, la diferencia Aunque yo la tengo chiquitilla Porque me la ha chupado Está bueno ¿Te la han chupado? Claro, pues eso dice Que la tengo chiquitilla Ah, bueno Es que es de un chupapolla Ah, ¿que yo te la he chupado a ti? No Mira, no te metes un puñetazo No te metes un puñetazo Porque acabas en el suelo, ¿eh? Y ya pues sabemos Que esto acaba en el suelo Hombre, yo no quiero más puñetazos De esos pujones Ah Que ya he tenido que venir Que me pongas una chica Pues no me vengas a tomar el pelo, ¿eh? Que me está faltando respeto Pues sí, no tuve que tomar el pelo Porque te quedan pocos, ¿está bueno? Tú sigue así Que ahora mismo si quieres Te metes un puñetazo y te vas para el suelo, ¿eh? Mira Y no te lo meto por pena Porque me das pena Porque es de un nota Porque es de un nota Tú sigue, tú sigue ¡Hostia! Que ya se me cago en tu puta madre Toma en el coche Toma en el coche Puto maleducado de los cojones No es maleducado de mi mierda Oye, tío Toma Toma lo que es el karma, ¿eh? Hijo de puta, por robar Lo que es el karma, chaval ¿Qué haces cogiendo tú la moto, eh? Parece que viene aquí robando el de azul El de azul, cuidado Que estaban intentando robar coches, ¿eh? Y motos y todo Me acaban de robar a mí Me suda toda la polla Bájate de mi puta moto Mira, me cago en tu moto Que sí, me caes ya y te bajes Me cago en tu puta madre Hijo, aguantazo, aguantazo No, no se va a salir, ¿eh? No se va a salir Este tío es un puro vacilón Te lo juro que lo mato Amor Cotillo, coño Amor, dale un huestazo Amor Métene, mete, mete, métene Te lo juro que te enchufo, ¿eh? Aquí no puedes, está en el hospital Por mi hijo que está aquí presente Te enchufo, te lo juro Llévalo fuera del hospital, niño Llévalo fuera del hospital Revienta de la cabeza después Te lo juro que le va al aplasto Te lo juro Te ha adoptado Yo te voy a matar Te voy a espabilar Esto no me lo pierdo, ¿eh? Mira, que se baja ¡Metele, metele! ¡Uh! Madre mía, madre mía No me lo puedo creer No, Dios, Dios ¡Que le da! ¡No me lo puedo creer! Se acaban pillando tú, ¿eh? He cagado con la puta ¿Qué tengo que pillar yo? Ya ha pillado el bueno Bueno, a ver Bueno, bueno Ese tío no es ¡Mira, mira el niño ¡Me lo ha salvado! Madre mía ¿Cómo está la cosa? Madre mía ¿Cómo está la cosa? De las cosas De todas las cosas ¿Dónde vas? ¿A buscar la moto? La moto roba, ¿eh? La moto está robada Tiene cojones, ¿eh? A ver si te metes con Sergio 92 Y con el puto bochi Niño, tienes fuerza Para hacer un muerto con la moto, ¿eh? Espérate, que ahora me llevo la moto Cuando esté curando al papa Se falta polla Que no, llévela Toma, toma la moto No, tío, que me di mi moto Me ha obligado, ¿eh? Me ha dicho Te pago 3.000 euros Si coge la moto, ¿eh? Pero si es el niño y el papa Pues mitad y mitad Este cuidado Que es un vacilón también, ¿eh? Es un vacilón Este tío Un mete mierda Por cabrón Por cabrón Que no mete mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!